Hay un Panamá, un segundo Panamá que no se conoce. Índices de pobreza como no hay en algún otro país del entorno, incluso de América Latina en general. ACCIONA está trabajando en Panamá desde 2013. En 2017 decidió que, más allá de hacer proyectos que contribuyen al negocio, era deseable hacer también algún proyecto social. Luz en Casa llega a la comarca Novebule por ser la zona más desfavorecida de Panamá, donde además la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo estaba desarrollando otros proyectos. Con ellos hemos trabajado conjuntamente en otros países como Perú y México. Creemos que el trabajo conjunto genera sinergias que llevan un mayor impacto en la zona. ACCIONA.org planteó la posibilidad de llevar electricidad alternativas hacia una determinada población que no va a tener nunca acceso a las redes convencionales de electricidad. Había una preidentificación de comunidades donde podía entrar el proyecto Luz en Casa. El modelo de servicio Luz en Casa es un modelo sostenible y asequible para los usuarios, los cuales participan de manera voluntaria y además participan en la gestión y el mantenimiento del propio proyecto. Tienen un centro de atención, el centro Luz en Casa, donde se da mantenimiento a todos los equipos con el fin de asegurar ese servicio eléctrico a largo plazo y donde ellos también dan esa contraprestación a cambio del mantenimiento. Se ha cambiado a través de este proyecto. Para obtener hay que trabajar, comprar. Ahora me siento bien porque a veces me levanto, a veces prende la luz y es más importante. Ya entonces no son igual que vas a gastar más de 10 dólares, sino que nada más vas a gastar 5 dólares y tienes su dulce en la casa. La tecnología que se instala en los hogares consta de un panel fotovoltaico, una batería de litio, un regulador, dos lámparas fijas y una linterna portátil. Todo esto es respetuoso con el medio ambiente y además protege la salud de los usuarios. En cada comunidad se tiene que establecer un comité de electrificación fotovoltaica. Este comité, en el que al menos uno de sus miembros tiene que ser una mujer, sirve para ayudar a sus vecinos tanto en el uso de los equipos como en la instalación que hacen los propios beneficiarios del proyecto y además hacen de portavoces entre la comunidad y la fundación. Yo soy presidenta, nos capacitaron a nosotros, que nosotros teníamos que formar un directivo para poder manejar el panel. Muchas personas han venido aquí y me dicen, me siento contento porque ahora puedo trabajar de noche, mis hijos pueden estudiar, mi esposa puede coser de noche. El proyecto nos ha ayudado en cuanto al estudio y para comunicarnos. Lo hace sentir uno como una satisfacción porque uno ayuda a esas personas a que ellos puedan tener una mejor calidad de vida. Estoy alegre con la luz, ¿por qué? Porque eso nos beneficia a la familia. Gracias a los compañeros que vinieron y nos trajeron este proyecto y nos ha cambiado bastante nuestro hogar, no solo en mi casa, sino en diferentes comunidades. Yo quiero que mi futuro sea diferente. Gracias.